¿Sabes quién está? ¿Sí? ¿Quién está? ¡Está la tía Zulema! ¡Hola tía! ¡Hola! En su cocina. Mirá qué cocina. Hola. ¿Cómo están? No esperaba una cocina. No esperaba otra cocina que esa cocina, tía. Te digo la verdad. Es la cocina de la tía. Es la cocina de la tía. Les mando un beso enorme. Lamento no verlos. Extraño no estar con ustedes. Entonces, vamos a hacer una comida para esta época de cuarentena. Facilísima. ¿Tienen los ingredientes? Sí, tía. ¿Pero los querés decir igual? A ver si estamos ok con lo que tenemos. Estamos acá en la cocina con Maggie. Ya tenemos todo. Pero bueno, sí. Decinos así. Chequeamos que esté todo bien. Chequeamos. Chequeamos, sobrinas queridas. Esto es muy rápido. Vamos preparando. Ustedes ya tienen un sartén, ¿verdad? Sí. 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 Bueno, lo ponemos a calentar. Ese es el primer paso. Volvemos a calentar. Retiramos y tenemos un alfado o lo que sea. La cafetera. Le ponemos un chorrito de aceite o algo o no? Sí. Primero esperamos un poquito que el sartén se caliente. Claro. Todos sabemos que no les va a salir como a la tía, ¿no? Lo sabemos. Lo vamos a intentar. ¿Vos podés calentar? Sí, más o menos. ¿Vos podés calentar? Más o menos. Bien. Ya está calentándose. En este momento que el sartén va tomando temperatura, vamos a cortar una papa. Los ingredientes son una papa. Sí. Si la tenemos pelada, la conservamos en agua fría para que la papa no se oxide, como tenemos aquí. ¿Y si no está pelada, la pelamos? ¿Ya la tienen pelada? No, todavía no. A pelar. Vayan pelando la papa. Bien. Bien. Cuidado los dedos, Magui. Sí. Cuidado los dedos, no se corten. No. Me imagino que ya se lavarán las manos. Sí. Sí, se están poniendo alcohol una vez por minuto. Bueno, yo voy a esperar. Ustedes pelen la papa. Sí. Para ir cortando. Le voy poniendo aceite. Sí, ponéle a hacer algo acá, de que no está haciendo nada. Yo no estoy haciendo mucho, pero pongo un poquito de aceite. Ahí va. Está bueno porque estamos haciendo la receta de dos primas. Me gusta. La cebolla pelada, acá está pelada. No, y Magui va a pelar la cebolla. La cebolla, que se haga cargo. ¿Tienen las lentejas? ¿Las lentejas? ¿En serio voy a pelar la cebolla? Tía, ¿tenés algún truco para no llorar mientras cortamos la cebolla? Mira, a veces dicen que tenés que hacerte un buche de agua fría mientras cortás la cebolla. A veces funciona, a veces no. ¿Me pasas un vasito de agua? Bien. Y si no, gafas. Las gafas siempre van bien. Vamos a necesitar también un pimiento morrón rojo y dos huevos. Bien, el pimiento hay que cortarlo, tía. También, hay que cortarlo chiquito. Yo voy a empezar a cortar la papa, que están de acuerdo. Sí, yo te sigo. Voy a hacer un buche de agua mientras corto la cebolla, a ver si funciona. A ver cómo la estás cortando, tía. ¿Qué haces, Candy? Toma agua. La vamos a cortar. Primero, enroda. 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 Muy bien. La papa en las cajitas. Nunca vi, perdón, 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 tía, pará. Porque nunca vi un cocinero que corte en tele una cebolla como está haciendo Cande con la cara esa. De verdad, te lo digo en serio. Está como... ¿Es para no llorar eso, Cande? Es una boludez lo que está haciendo. Antiojo, ¿querés anteojo? Te presto. Te dejaron que prevenzarte que suelte la cebolla. Ahora, cuando tenemos las... La papa ya está cortada, tía. Me acaban de caer tres marcas. Cande está con la cebolla y me queda el morrón. ¿Lo corto? Sí, para cortar el morrón. A ver. Lo primero que tenemos que tener cortado es la papa, porque es lo primero que tenemos que poner en el sartén. Bien, ya está la papa. Cuando me digas... Cande está de gira, no durmió anoche. En cuadraditos, chiquitos, cuadraditos, la papa... Le cayó en tres marcas, le cayó. ¡Eva, somedé! Pablo, ¿vos estás en la cocina también? No, Pablo está tirando indirectas de lejos. No, no, yo te estoy viendo atentamente a vos, tía. Así cualquiera. Chicos, perdón, tía. Acabo de hacer el buche de agua y no lloré. Muy bien. ¡Ey, funciona! Funciona, eh. Muy bueno. Muy bien. Entonces, una cortada. Entonces, a mí me gusta mucho el aceite de oliva. En este caso me usan aceite de oliva suave. ¿No te gusta el aceite de oliva? Puede ser maíz. Sí, gasol. Podés usar un spray de aceite, lo que quieras. A ver, Rocío. ¿Está caliente? Sí, está caliente. Buenísimo. Ya, Magui, fíjate como hago yo. Calcule tres o cuatro cucharadas de aceite de oliva, ¿sí? Sí, perfecto. Bien. Tenga el fuego. Bien. Yo tengo la papa, voy a terminar. Les voy contando. Esto es una fritata. Bien. Debería tener forma de tortilla, pero la vamos a hacer revuelto. ¿Por qué? Porque eso nos permite agregar muchos ingredientes. Ok. Prime para dos. Por eso calculo un huevo por persona. ¿Qué pasa? En esta época a veces no tenés las cervejas, pero por ahí tenés choclo. Bueno, usá choclo. Esto es una base que yo les doy. Después ustedes eligen. La cara ya está cortada, entonces la pasamos. En este caso yo le hice un plato para... Me puse de este lado para que puedan ver lo que vamos haciendo. La pasamos a la cebolla. No, la cebolla. Van a ver que no cambio de tabla porque solo voy a usar vegetales y no voy a tener ningún tipo de contaminación cruzada. Muy bien. A ver, ¿qué es lo primero que tiramos a la cebolla? Tía, ¿primero tiramos la cebolla o la papa? No. No. Yo lo voy a hacer en este momento. Dale, tía, que se me quema el aceite. Pará. Tiremos más rápido y bajá. Tiramos las papas. Chico, se está quemando esto. Uy, cuidado. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Primero la papa. ¿Se está saliendo un vuelo? Miedo. Rema. Bien, ahí estamos. Bien, ya está. Pusimos las papas. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Pusimos las papas. Y las papas. A las papas, si no le ponemos ahora la sal, después no absorbe la sal. Ok. Salamos las papas. Un poquito de sal. Bien. No mojamos las papas porque lo que queremos nosotros lograr es que la base de la papa quede crocante, más allá de que sea un revuelto. Chico, le puse bastante sal, tía, eh. Se me fue la mano. Hay que limpiar el morrón, chicas. Si querés, podés sacarle carne la parte amarga al morrón. Tía, perdón. Si se cae un poquito de sal, ¿es verdad que hay que hacer así para atrás? Por la mala suerte. No, 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 no. No, 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 no. Siempre para atrás. Veamos todo lo que es negativo para atrás. Bien. Es momento de pensar en positivo. Bien. Lo que más extraña de este tiempo es a mi mamá, a Martita y a mi papá que se llama Lelio. Le mando un beso enorme. Mandamos un beso. Como los quiero tanto, 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 por eso no los visito. No los visito no porque no los quiera, sino por amor, ¿sí? Bien. Tenemos las papas. Vamos cortando la cebolla. A la cebolla la podemos cortar en tiritas, en cuadraditos. Acá en cubitos, ¿no? La corté en cubitos. Con casé. Papá no sé si se llama Lelio. Buenísimo. Gracias, Lelia. Me doy idea. Recordamos, tenemos las papitas que las dejamos primero solas porque queremos que... La cebolla la voy a dejar a la tira. Queremos que se haga una base de la papa. Bien. Que sea crocantito después. Perfecto. Que nos aparezca el suelo frito en el revuelto. Bien. ¿Por qué vamos a dar sabor? ¿Tiene pimentón? Pimentón. Pimentón. Sí. Diga, por favor, la receta. Pará. Sí, acá, pimentón. Eso lo tiramos también en la sartén, tía, el pimentón. Hasta el momento, ¿qué tenemos en la sartén, chicas? Tenemos solo papas en la sartén por ahora. Ok. Solo papas que se están cocinando y las cebollas ya cortadas. Tengo las papas, agrego el pimentón. Bien. Ahí lo estamos agregando. Muy bien, un toque español, tío. ¡Qué hostia! Agrego el pimentón y ahora sí. Mezclo apenas. No mezclo mucho. Voy a mezclar un poquito solo por el pimentón. Que el seguir el pimentón va a tener las papas, va a intentar de sabor. Y es solo el pimentón. A mí me gusta el ahumado picante, pero ¿puedes? El pimentón es que te guste. Claro, verdad. Está pasando, tía. Hay dulce y ahumado picante. Bien. ¿Con qué seguimos? Tenemos las papas. Las papas ya se están dorando un poquito abajo, porque no tenemos mucho aceite. Sí, sí, verdad. Ahora que le vamos a agregar, vamos a agregar la cebolla. Bien, ahí viene la cebolla. Ahí viene la cebolla. Sí. La cebolla entonces, el orden fue aceite, sartén caliente. Sí. Pusimos aceite. Aceite. Yo estoy dando bajo moral. No, me cortó la cebolla, es re difícil. Cande, hay que sacarle el pellejito al morrón. ¿Qué más, tía? No, tenemos sartén caliente, aceite, papas, salamos las papas. Gracias, Cande. Dejamos un ratito para que hagan fondo y se selle la papa. Sí. Salamos las papas, pusimos el pimentón, mezclamos un poquito y ahora la cebolla. Cebollita, arriba de la papa. ¿Mezclamos? Mezclamos un poquito, de nuevo. Está bien. Mezclamos. Está saliendo un poco acá, estamos bien, ¿no? Por eso está muy alto el no juego. Ahí lo bajó. Buenísimo. Tía, ¿podemos acelerar un poquitito a ver qué es lo que sigue? Bienísimo. Ya tenemos eso, ya tenemos todo. Me está pidiendo acá Tommy que me está haciendo gestito ahí con la mano. Me está haciendo así. Así que si después tenés que culpar a alguien, es a Tommy. Vamos por el morrón, está cortando el morrón. Listo, yo también. Bien. Listo, rápido. Ya está. Va el morrón, enseguida al sartén. Muy bien, Maggie. ¿Y lo tiramos a la sartén? Sí. Muy bien, Maggie, la cocina. Bien. Ponele. ¡Ey! Corté cebolla. Bien. ¿Y va a la sartén el morrón, tía? Mentira lo tiró, ¿eh? Ah, encuadradito. Eso es lo mismo. Metéle, metéle, metéle cumbia. Y lo mismo, ahí va. Bien. Dale un toque, dale un toque distinto. Dos huevos. Bien. Dos huevos. ¿Tiene los huevos? Sí. Sí. Buenísimo. Entonces, rompemos los huevos. Sí. No le pongan sal a los huevos. No. Hay gente especialista en eso. Porque Maggie le puso mucha sal a las papas. Claro. No necesitan. ¿Los mezclamos? Los mezclamos. ¿No necesitan sal los huevos? Porque ya tienen las papas. Sal, porque las papas tienen mucha sal. Perfecto. Y ahora, ¿lo tiramos? Los huevos. Listo, ahí van los huevos. Mirá. Ahí cambia todo, ¿eh? Lo mezclamos rápido. Los huevos cambian todo. Y ahora, mezclamos rápido. Un revueltito. Cuando notamos que el huevo coaguló y se cocinó, para terminar van las arvejas. Muy bien. Ok. Hay que esperar. Ah, mirá, ya se cocina re rápido el huevo. Mezclalo, tipo, más rápido, ¿no? No, 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 no desecho, ¿sí? Claro. Si queremos un sal, salsa picante. Esto en cinco minutitos va a estar. Yo si quieren, me voy a agregar la cerveza. Bien. Ahora, van a ver que el huevo enseguida empieza a coagular. Y la papa va a estar doradita. Ya lo vamos a terminar, ¿sí? Para que ustedes vean la receta completa. Qué rico, muy recetivo. Qué rico, ¿eh? Y vuelve un ratito al fuego para que las cervejas tomen temperatura. Muy bien. Con estas cantidades que son tan simples, una papa grande, una cebolla, un pimiento morrón y dos huevos, tenés un almuerzo o una cena para las dos personas. Sí, sí, sí. Son tres huevos. Listo, se terminó. Me encantó. Era increíble. Esto es... Esto todo el mundo tiene en su casa, ¿o no? Claro. Huevos, morrones, papas. Papá, yo creo que todos tenemos en la heladera eso. ¿Quién no tiene un huevo en la casa? No me quiero arriesgar. ¿Pero qué me queda? Me queda una papa, me queda un huevo. Sí. No tenés un morrón, tenés una zanahoria. Siempre queda alguna verdura huérfana en un canazo, en la heladera. Lo revolvés todo. Ah, tengo garbanzo. Ponele garbanzo, ponele maíz. Sí. Tomamos legumes. Tratemos de estar bien alimentados para la salud. Quiero la prueba. Ya, ya. Lo tenemos que dar vuelta. Pablito tiene que probar ahora. Ya está. Pablito prueba, obvio. Volvemos a mezclar. Ah, lo mezcló. No sé si quedó bien. Ahora no sé si quedó bien, ¿eh? Allá, tía, quedó bien. Acá no sabemos. A vos te quedó bárbaro, tía. Esperá, no, esperá. Pero para, Torón, Torón. ¿Qué es una tortura? Queda bien. No, no, es como un revuelto. Un revuelto, un revuelto. Un revuelto, un revuelto, un revuelto. Listo, se terminó. Lo importante es la intención. Lo importante es saludarnos. Lo importante es que las chicas cocinen. Sí. Y esperan, pues, que cada una en su casa lo haga. Qué lindo, tía. Para ahí te ayudo. Permiso, ¿eh? Lo bueno es que le podés tirar lo que venga. Lo extrañamos, tía. A ver, vamos a ver el plato de Mavi. Un beso grande. Y si me llaman el miércoles que viene, tengo un postre de la infancia facilísimo. Un clásico. Un clásico que todos tenemos. Leche, un pedacito de chocolate y maricena. Qué rico, tía. Tía, ahora en pantalla vas a ver cómo quedó esto. Gracias, tía. Sí, gracias, tía. Gracias, tía. Extrañamos, tía. Nos vemos la semana que viene. Volvés. Vás a reírte. Va a salir mejor acá. Chicos, se está riendo. A ver cómo se ve. A la tía le quedó bárbaro, mirá. Todo bien, pero le falta un poco.